Música Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos, y digo impuestos y lo vuelvo a decir con los impuestos, que tributan los habitantes de este país. Y claro, hay una parte que no alcanza y que se paga con el déficit o con la deuda que incurre el Estado, pero de ahí sale todo. Y en esta ocasión tengo el placer y el privilegio de tener con nosotros a don Fernando Herrero. El doctor Herrero fue dos veces ministro de Hacienda, lo cual quiere decir que tiene una enorme resistencia y una enorme capacidad de negociación, porque una de las cosas que los que han sido ministros dicen es que todos los otros miembros del gabinete y otros grupos en el país los malquieren. Por otra parte, el profesor Herrero es profesor en nuestra hermana, la Universidad Nacional, y ahí ha conducido investigaciones y ha abierto mentes de gentes y eso interesado en los temas importantes del país. Con él hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el profesor Herrero. Una de las cosas que yo quiero decir, para que él me corrija, porque él sí lo sabe y yo no, me parece que el equipo que encabezó don Fernando Herrero propuso durante la administración de doña Laura Chinchilla la reforma o la modificación de impuestos que efectivamente el soberano, quiero decir la Asamblea Legislativa, en primer debate aprobó. Luego la sala cuarta, la sala constitucional, se jaló una torta, que para ellos no es torta encima, lo cual de alguna manera es grave si es una representación de las instituciones que hemos creado en este país, pero si la sala no se hubiera jalado esa torta o el diputado que planteó esa consulta a la sala no lo hubiera hecho, de lo que estamos hablando ahora no estaremos hablando. Posiblemente al Estado costarricense todavía le faltarían cincos y pesetas y billetes de 10 y de 20 y de etcétera para llegar a fin de mes, pero la situación no sería tan grave. ¿Me equivoco, don Fernando? Sí, efectivamente, la reforma que planteamos desde el principio del gobierno de doña Laura nos habría permitido un punto y medio del PIB menos en el déficit y como eso se va acumulando en el tiempo, porque significa menos intereses, entonces ahí habríamos tenido probablemente un déficit mucho menor ahora. Sin embargo, está el problema del gasto. Esas medidas que planteamos en ese momento y que la sala derrumbó no eran suficientes, eran un primer paso, después de eso se plantearon cosas como la ley de empleo público que todavía no ha sido aprobada, pero que era parte del plan de ir conteniendo el gasto. Si no se hacía eso, de todos modos, tal vez no estaríamos hoy tan mal como estamos, pero dentro de tres años ya estaríamos otra vez ahí. Creo que esa es más o menos la situación. Y aprovecho para mencionarle esto de la sala cuarta, para retomar el tema de la sala cuarta. Es muy interesante comparar los criterios con los cuales la sala cuarta descartó la ley que se aprobó en el gobierno de Jean Laura y compararlo con lo que se aprobó en el gobierno de Don Abel Pacheco y que la sala le hizo lo mismo. Resulta que hizo los argumentos contrarios. En uno, bueno, en uno usó argumentos en una dirección y en el otro lo rechazó con el argumento al revés. En uno se trató de que habían restringido la libertad de intervenir de los diputados y en el otro que se les dio más de la cuenta. Entonces, eso es muy interesante porque nos muestra el papel de la sala. No es el órgano técnico que alguna gente piensa que debería ser, sino que es un órgano muy político. Entonces, en medio de la discusión tributaria, me parece a mí que en ambos casos respondieron a las presiones de la opinión pública más que a los criterios técnicos, porque dijeron la misma cosa en dos direcciones opuestas. Ya que el profesor Herrero menciona ese tema, déjeme otra vez decir algo y usted me corrige si no es cierto. Yo creo que la creación de la sala ocurrió cuando usted fue ministro de Hacienda por primera vez, o más o menos, por lo menos ocurrió durante, creo, esa administración. Y uno de los problemas de la sala cuarta es que yo lo voy a decir en herediano, yo soy un polito herediano, ni Tatica Dios puede enmendar lo que la sala constitucional diga y la sala podría decir que en este momento estamos en mitad del océano pacífico y nadie podría enmendarle eso porque lo que dice la sala es enmendable incluyendo este criterio que el profesor Herrero planteaba de decir a la misma hora, hoy es de día y hoy es de noche. Es complicado. Sí, es muy compleja. Yo, yo, pero yo no no estaba, no estaba en ministro cuando se crió, porque eso fue en el gobierno, en el primer gobierno de Don Oscar Arias. Ay, usted fue en el, ya sé, ya sí me creo que. Yo fui en el de Figueres. Sí, sí, sí. Entonces, no, ahí no estaba todavía ahí. Era más joven usted. Tal vez estaba estudiando fuera del país. No, no, ya estaba trabajando aquí, estaba trabajando precisamente en el gobierno de Don Oscar, pero, pero era viceministro. Ok. En esa época. Ah, sí, claro, claro, claro. Pero, pero sí, la sala, la sala es todo un tema, ¿verdad? que está mucho en manos de los, de los especialistas y no nos dejan a los demás intervenir en el tema, pero, pero que sí parece un tema que necesita ser revalorado. Alguna, alguna, alguno de esos especialistas me decía, Diano, es que el problema que deberíamos empezar por quitar es que se elimine esta consulta de constitucionalidad que hace la Asamblea Legislativa que convierte a la sala constitucional en un Senado, la hace intervenir en la formación de la ley. ¿Cuándo? Ella debería, más bien, hacer un papel de control constitucional y después de que se aprueban las leyes si alguien se ve afectado y siente que es una violación constitucional que lo atienda la sala, pero no que intervenga en el proceso de formación de la ley porque eso, eso viola los principios de separación de poderes incluso, la convierte en un Senado. Esa es una observación que me pareció interesante a la hora de replantear. Yo coincido, no la conocía, pero me parece es un argumento que suena muy razonable. Me parece que mencionó un tema don Fernando muy importante que es el tema del gasto y bueno, uno de los temas es que tenemos, no quiero hacer mofa de los mármoles que están en los edificios de lo que fue el antiguo, el sitio fundacional de la Universidad de Costa Rica porque eso es, por lo menos deben ser muy estables en el tiempo, pero efectivamente tenemos un poder judicial que es carisísimo, tal vez es lo que cuesta, pero es muy caro, tenemos muchas, tenemos una serie de instituciones repetidas, hasta donde yo sé usted no estuvo en el sector vivienda y yo tampoco, entonces usted y yo conocemos el INBU y sabemos de los Atillos y posiblemente de San Sebastián y yo que soy de Heredia puedo hablar de Cobojoquí y esos eran los proyectos exitosos de vivienda del Estado de Costa Rica y luego por alguna razón eso dejó de ser y entonces se creó el BAMBI y se creó el Ministerio de Vivienda y FODESAB hace cosas de vivienda y bueno, tenemos tantos estratos haciendo más o menos lo mismo y discúlpenla los amigos y no amigos del ámbito de vivienda porque los escogí como ejemplo pero me parece que ahí hay que asociado con el gasto si tenemos cinco u ocho instituciones de alguna manera haciendo pedacitos de lo mismo y las mutuales por cierto se me habían quedado fuera del tintero entonces lo que ocurre es que eso sale muy caro me parece a mí usted que sabe más de eso don Fernando ¿dónde pensaría que el gasto o los principales temas del gasto? en este tema en este tema del gasto yo tal vez tengo una preocupación estructural de cómo es que hemos definido la institucionalidad de manejo del gasto tenemos un problema como dicen ahora de gobernanza fiscal veamos a ver cómo es que se generan los grandes saltos en el gasto hay un montón de cosas pequeñitas que uno puede decir que no les den galletas en las reuniones y cosas de ese estilo como algunas personas han dicho en el pasado pero pero esas está bien pero no son el problema el problema el problema es me parece a mí cuando las instituciones tienen la posibilidad de gastar sin ser responsables por el gasto fíjese por ejemplo la constitución política dice que si la caja costarricense del seguro social requiere más recursos el gobierno tiene que dárselos es más o menos ahora no la tengo aquí pero es más o menos lo que dice la constitución entonces no es que el gobierno tiene flexibilidad no no si la caja se lo pide tiene que dárselo ¿verdad? pero no solo eso sino que la misma caja puede decidir que ajusta las contribuciones del gobierno y las sube y las baja como le parezca ¿verdad? es más la caja le dice al gobierno cuánto es lo que tiene que pagar por la por la atención de las personas no aseguradas que no pueden pagar eso se lo cobra simplemente le dice cuánto es lo que le debe sin ningún control por parte del gobierno pero entonces ¿qué es lo que nos encontramos ahí? me deja hacer una pequeña nota de pie de página de eso por favor la sala constitucional le dice a la caja ya es del otro lado todavía le dice mire ese medicamento que los médicos el consejo de los médicos que determinan cuáles medicamentos son efectivos ese no sirve sino que hay que darle uno que es otro y usted cumple en una semana o el presidente de la caja y el jefe de la farmacia y el jefe del hospital van para la cárcel van para la cárcel sí las acusan de desacato así es bueno eso nos agrava el problema ¿verdad? pero ya de por sí la caja puede gastar sin límite como dirían sus colegas no tiene restricción presupuestaria ¿verdad? o tiene una restricción presupuestaria blanda para ponerlo en otro en otro lenguaje de otros colegas diferentes entonces ¿qué es lo que pasa ahí? ¿cuál es el efecto de que uno no tenga restricción presupuestaria? porque gasta sin límite si a usted se le presenta una negociación salarial usted va a tratar de que no se abusen pero al final de cuentas no le importa ceder y si le salen muy caras las medicinas tampoco le importa entonces no hay ningún esfuerzo institucional por minimizar el costo o por lo menos no existen los incentivos para que eso se haga y entonces el gasto se dispara pero hay incentivos don Fernando para que regresemos una vez que el canal los indique continuamos amigas y amigos conversando con el ex ministro con el profesor con el costarricense que entiende mucho de estos temas y tiene visiones que como él dijo hace un ratito algunos de mis compañeros no lo terminan de ver y eso es muy útil para el país me parece que haya varias visiones sobre lo mismo sí estábamos hablando del tema este de la ausencia de restricción presupuestaria en la caja que la hace no tener mayor interés por minimizar el costo y hace que le pase cualquier faltante que tenga al gobierno o sea que lo convierta en impuestos o en deuda pero ojalá fuera solo ella el poder judicial hace lo mismo el poder judicial como se administra a sí mismo y decide cómo es que tienen que funcionar todas las cosas por dentro decide cuáles son sus salarios decide cuáles son sus pensiones decide si compra edificios o si los alquila decide si compra carros o no compra carros si le da becas a los magistrados o no le da becas a los magistrados todas esas decisiones están a cargo del poder judicial y usted sabe que una vez que el poder judicial toma una decisión y contrata a una persona y le fija un salario ya es un derecho de la persona no se lo puede quitar ¿verdad? igual las pensiones igual se iba a comprar y hizo un contrato bueno ya lo hizo no puede no tiene ya ni siquiera se puede devolver entonces lo que hace es que compromete al gobierno a generar los recursos independientemente de que el gobierno pueda o no simplemente le dice bueno en vez a ver como lo paga no es mi problema yo me acuerdo bueno con un destacadísimo expresidente de la corte cuando yo era ministro estábamos discutiendo el presupuesto y me planteó ahí distintos distintos escenarios y yo le dije ¿qué te parece si vamos y se lo planteamos a la corte? le explicamos a todos los magistrados cómo estamos viendo los problemas porque era don Luis Paulino Mora y él entendía por supuesto muy bien esto y me dice no 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 vale la pena que vayas porque a los magistrados no les interesa este tema entonces te van a atender formalmente te harán un par de preguntas pero no tiene ninguna consecuencia y entonces pensando ¿por qué es? porque en efecto ellos toman las decisiones comprometen el gasto y siguen para adelante y el problema es del poder ejecutivo y ojalá se acabara ahí ahí llevamos dos grandes ¿verdad? sumen las universidades las universidades son el mismo problema porque las universidades también con esa independencia absoluta que tienen para definir el gasto definen sus sistemas de salarios ahí van implícitos los sistemas de pensiones deciden que compran deciden que edificios construyen y cuáles no y usted puede ver en todas que están casi vacíos durante una buena parte del día en fin hay un montón de decisiones que uno podría cuestionar si estuviera pensando en que tiene que generar los ingresos con los cuales va a pagar por las cosas que hace pero en las universidades se disparan y le pasan eso al gobierno y siguen sumando facturas la caja el poder judicial las universidades y hay muchas más otra nota de pie de página don Fernando que es todas estas construcciones nuevas y las universidades públicas una de las cosas que a la distancia las distingue uno es que hay una de esas grúas grandotas por lo menos ha habido mucho y esas de alguna manera son responsabilidad de una decisión que me parece que ustedes en el gobierno tomaron frente a un problema semejante al que hay ahora y incluso cuando en la acera de enfrente había una presidenta de la FEUR que yo creo que usted conoce bien pero no vale la pena mencionarla y en ese caso es incluso más obvio el asunto el país se endeuda con los organismos internacionales los tan mal llamados organismos de Washington el país el gobierno se endeuda los ladrillos lo reciben con todas las cosas que hay junto a esos ladrillos las universidades y ni gracias dicen si esa esa decisión fue yo creo que fue mi error más grande como ministro de Hacienda en el gobierno de doña Laura la propuesta que nosotros hicimos fue una propuesta del gobierno no fue de las universidades nosotros les dijimos la preocupación central del gobierno en este momento es que las universidades se privatizaron solas les cedieron el espacio a las universidades privadas y con muy pocas excepciones eso ha significado darle mala educación a las personas que quedan fuera de las universidades estatales esa fue la preocupación que el gobierno planteó que yo sigo compartiendo a lo mejor es fundamental en las universidades no hemos hecho bien la tarea y por eso la mitad de los estudiantes están afuera de ellas entonces lo que el gobierno les dijo fue crezcan acepten más estudiantes de los que tienen capacidad de llevar a cabo estudios universitarios y háganlo en las áreas prioritarias y para eso entonces les proponemos que consigamos un préstamo un préstamo que vaya dirigido a ese objetivo y no funcionó no funcionó para nada porque las universidades por supuesto lo aceptaron pero a la hora de sentarse a diseñar el préstamo se fueron por el camino fácil de hacer edificios ¿verdad? ese es realmente el camino fácil porque hacer edificios es una cosa que aunque siempre hay problemas con las construcciones es mucho más fácil que hacer cualquier cosa sustantiva ¿verdad? entonces se fueron por construir edificios el Banco Mundial que también por error metimos en eso también es un constructor ¿verdad? ellos nacieron para construir cosas eso es lo que hacen bien los otros préstamos siempre se les complican entonces cuando las universidades les dijeron sí vamos a crecer pero vamos a hacer edificios el Banco Mundial dijo sí claro hagan edificios y ya el gobierno no tuvo la fuerza en ese momento para decirles no, no, no ese préstamo no va ya no porque hay momentos en los que el gobierno puede decir no y hay momentos en que ya no y ya eso iba muy avanzado y no fue posible redirigirlo para que fuera por buen camino yo creo que sí ese préstamo estuvo mal generó desperdicio y lujo en las universidades bueno ojalá que con el tiempo se aprovechen bien ¿verdad? hay dos cosas déjenme otra vez en esto no es nota de pie de página solo meter la cuchara una de las cosas de esos edificios es que esos edificios hay que equiparlos y hay que mantenerlos de esos edificios